Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca... Me puse su perfume. Me tiré en la cama con una foto de él y con ropa que dejo aquí. Y me imaginé que hacía el amor con él. Estuvo increíble. No puedo dejar de pensar en eso. ¿Eso querías escuchar? Estuviste con él. Estuviste con él, pero tómalo como una despedida. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza...